hola bienvenidos yo soy marivy gonzález y esto es el rincón de ángela en el tutorial de hoy te voy a explicar cómo he hecho esta página de mi art journal que es un paisaje inventado súper fácil en el que se ve bueno el sol y un reflejo así de las plantas un poquito de tierra ya os digo un paisaje inventado muy sencillito solamente para jugar con las pinturas y relajarnos un poquito así que si quiere aprender a hacerlo quédate a ver el vídeo el art journal es un diario que tengo es una agenda reciclada donde yo pues a veces hago cositas que son para mí pequeñas creaciones que no suelo grabar pero bueno hoy me apetecía grabarlo y que veáis como como lo suelo hacer el art journal no tiene reglas ni tampoco materiales simplemente lo que tengáis a mano lo va a ir utilizando y lo que va saliendo y lo que va inspirando el momento es lo que sale el hacer un art journal no consiste en compraros muchos materiales simplemente utilizar lo que tengáis por casa yo he reciclado esta agenda y para cada hoja de art journal lo que hago es pegar cuatro o cinco hojitas de la agenda las pego con pegamento para decoupage o con medio un mate para que adquiera más grosor y ahora pues lo que he hecho ha sido mezclar varios tonos de azul de tinta de distrés pero también lo podía haber hecho con varios tonos de azul de pintura acrílica lo mezclo y le echo un poquito de spray de agua las voy juntando y la seco con la pistola de calor para obtener un fondo azul podéis utilizar varios tonos de color azul de acrílico o varios tonos de acuarela de azul o como he hecho yo tinta de distrés al final para darle un poquito más de fuerza a la tinta he mezclado también un poquito de acuarela ahora vamos a coger pasta de crack helado y la vamos a aplicar con una espátula en la parte de abajo para hacer como el efecto de digamos la parte donde está la tierra esta pasta de crack helado es de american deco art y hay que aplicarla en una capa finita con una espátula y hay que dejarla secar al aire no hay que acelerar el proceso de secado con pistola de calor porque así no crea que la hay que dejarla secar al aire ahora con la pintura acrílica en color piña o anana de american deco art con la pintura bastante aguada vamos a pintar una línea en el horizonte bastante aguada y unos reflejitos en el agua de la forma que está viviendo en la imagen ahora con la pintura acrílica de american deco art en color duraznos con crema también bastante aguada vamos a pintar un poquito por la línea que hemos pintado en amarillo muy aguada un poquito de naranja para dar también reflejos de lo que el sol muy muy aguada esta línea por encima de la amarilla y también con este color naranja vamos a hacer la silueta del sol con el naranja muy aguadito vamos a dar unos toquecitos muy aguado por encima del sol y también por la parte de abajo del agua con la pintura en spray de american deco art en color azul vamos a dar más intensidad al azul del agua si no tiene este tipo de pintura puede hacerlo con pintura acrílica en color azul vamos a dar por la parte donde está el mar vamos a dar más intensidad al azul ahora vamos a pintar bueno me olvidé de conectar la cámara y he pintado unos arbustos en color negro pero eso es fácil eso simplemente tiene que coger pintura acrílica de color negro y pintar unas hierbecitas en los laterales y ahora con el glass in medium de american deco art es vamos a hacer unos reflejos en el agua el glass in medium lo que hace es proporcionar un efecto acuarela a la pintura acrílica así que mojamos la pintura negra en glass in medium y lo que va a hacer es crear el efecto del reflejo de la hierba sobre el agua con un negro más clarito efecto acuarela si veis que os queda demasiado oscuro pues simplemente tenéis que retirarlo con un pañito y volver a aplicarlo con más glass in medium y menos pintura y volver a aplicarlo con un eyedro color negro y luego a la pintura Para darle un toque marrón a la pasta de crack helado voy a aplicar el marrón con el glass in medium para dar un marrón transparente. Y ahora con el color duraznos con crema que hice el sol voy a repasar el reflejo sobre el agua. Le aplico un poquito de glass in medium para hacer más transparente la pintura acrílica. Como veis que hace como un efecto acuarela semi transparente que queda muy bonito. También voy a repasar los reflejos del sol. Gracias por ver el video. Y con pintura acrílica negra voy a pintar unos pequeños pajaritos. Y una vez seco este es el resultado. Espero que te haya gustado. Y bueno como veis el efecto acuarela se puede conseguir con pintura acrílica pero también podéis hacerlo directamente con acuarela. No tenéis por qué utilizar pintura acrílica. Si haces alguna página de art journal inspirada en alguno de mis tutoriales me gustaría verla en Instagram así que etiquétame. Y nada más espero que te haya gustado déjame en comentarios dale a like y comparte el video en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya nada más me despido un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo video.